Ejercicio del mes de junio en honor al sagrado corazón de Jesús con el venerable padre Tomás morales por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén ante Jesús sacramentado visitándolo en el sagrario ya presencialmente ya espiritualmente escuchemos como dichas a nosotros las palabras de Jesús dirigidas a santa margarita maría de alacoque he aquí este corazón que tanto amado a los hombres y en cambio no recibe nada más que ingratitud y reverencia y desprecio en este sacramento de amor ante la queja amorosa de Jesús consagremos nuestra jornada como un acto de amor y reparación haciendo el ofrecimiento diario de obras ven espíritu santo inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de cristo para que ofrezcamos nuestras personas y obras en unión con él por la salvación del mundo señor mío y dios mío jesucristo por el corazón inmaculado de maría yo me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al padre en tu santo sacrificio del altar con mi oración y mi trabajo sufrimientos y alegrías de hoy por la redención del mundo y para que venga a nosotros tu reino amén día décimo cuarto corazón varonil y limpísimo de jesús tú escogiste por madre a una virgen y por confidente a un corazón intacto y puro alcánzanos un corazón torturado por la mayor gloria de dios despegado de todo afecto de tierra que con la fragancia de su pureza arrastre almas al cielo las manos de tu madre bendita virgen de vírgenes modelarán en nosotros un corazón puro desprendido de amorcejos desotras afecciones bajas que tienen usurpado el nombre al verdadero amor danos corazón santísimo un alma pura pues sólo el limpio de corazón en todas las cosas haya noticia de dios gozosa y gustosa casta pura y espiritual alegre y amorosa si quieres llegar a poseer a cristo jamás le busques sin la cruz la virginidad es glorioso martirio martirio sin sangre pero clave de la fecundidad apostólica no hay redención de almas sin efusión de sangre corazón de jesús tú mismo quieres ser nuestra riqueza consuelo y gozo deleitable por eso quieres que el alma entregada a ti haya acabado con todo y que todo haya acabado para ella alcánzanos corazón sagrado de jesús corazón virginal en soledad martirial tú que por mí te clavaste en la cruz clávate por entero en mi corazón para que las almas te conozcan a ti único dios verdadero corazón de jesús amigo incomparable en ti confiamos letanías al sagrado corazón de jesús de san juan eudes corazón divino de jesús ten misericordia de nosotros corazón amante y manso ten misericordia de nosotros corazón humilde y misericordioso ten misericordia de nosotros corazón del eterno padre ten misericordia de nosotros principio del espíritu santo ten misericordia de nosotros corazón fiel a la divina voluntad ten misericordia de nosotros corazón de jesús corazón de la virgen maría ten misericordia de nosotros ten misericordia de nosotros corazón sacerdotal ten misericordia de nosotros fortaleza de los débiles ten misericordia de nosotros refugio de los pecadores ten misericordia de nosotros cordero encendido en el amor por el hombre ten misericordia de nosotros alegría y esperanza de nuestro corazón ten misericordia de nosotros corazón amado de nuestro corazón ten misericordia de nosotros vida y norma de nuestro corazón ten misericordia de nosotros de todo pecado líbranos señor de la soberbia de la vida líbranos señor de la ceguera del corazón líbranos señor de la resistencia a la gracia líbranos señor por tu amor infinito al padre celestial líbranos señor por tu amor a maría virgen y madre líbranos señor por tu amor a todos los hombres líbranos señor por tus eternos voces líbranos señor o dios que por obra de tu amor nos hiciste miembros de tu único hijo y nos diste tener con él un mismo corazón concédenos cumplir con amor tu voluntad para que deseando lo que te agrada podamos ver cumplidos nuestros nuestros justos deseos por jesucristo nuestro señor amén sagrado corazón de jesús en vos confío inmaculado corazón de maría sed de la salvación mía glorioso patriarca san jose ruega por nosotros todos los santos y santas de dios rogad por nosotros ave maría purísima sin pecado concebida y y y y y y y y